El atentado terrorista ocurrió en el sector El Socorro, en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica, jurisdicción de Valdivia. Cuatro hombres vestidos de negro interrumpieron el paso de una tractomula, obligaron al conductor a descender del vehículo y le prendieron fuego. A las cuatro de la mañana en el sitio Socorro, Puerto Valdivia, fue quemada nuevamente una tractomula que estaba laburando ya en lo que ha ocurrido el año. En Antioquia llevamos 40 vehículos incinerados y en los últimos 15 meses a nivel nacional pasan de 170 los vehículos. Según el gobierno departamental de Antioquia, el hecho ocurrió a las cuatro de la mañana y de inmediato el ejército de Antioquia acudió al lugar. Por su parte, la Asociación de Transportadores de Carga mostró su preocupación por las cifras desbordadas de vehículos incinerados que superan en lo que va corrido del año más de 40 incinerados. ¿Qué quisiéramos nosotros? Seguridad como lo tuvimos en el gobierno pasado, que podamos trabajar, que podamos circular las 24 horas, que el ejército y la policía hagan su labor. Pero nosotros, ¿qué es lo que notamos? Que este gobierno lo que quiere es acabar con el camionerismo tradicional. No solamente es la quema de los vehículos que tienen, la inseguridad que tenemos en las vías, los atracos permanentes que constantemente los reportamos, sino las mismas políticas del gobierno que quieren acabar con el sector. La quema del vehículo afectó el cabezote. Agregó que una vez más el gobierno no ofrece garantías para los transportadores en el cese al conflicto. A esta hora hay paso restringido en un carril y fuerte presencia de las autoridades. El secretario de Gobierno Departamental encargado agregó que este hecho se atribuye al Frente 36 de las FAS. El secretario de Gobierno Departamental encargado agregó que este hecho se atribuye al Frente 36 de las autoridades.